Esta trinchera ha marcado la pauta de los temas de interés en los tópicos más cruciales y actuales, exhibiendo los logros de las políticas revolucionarias. Lo felicito al presidente de la República, porque parte del legado de Chávez es la continuidad de este programa que lo están transmitiendo los días lunes. Siempre lo veo porque no se mantiene informado. Yo opino que es un buen programa porque da soluciones a muchas problemáticas que hay, sobre todo en nuestros barrios. Y creo que Maduro da una orden y se cumple. Prácticamente lo vemos a diario, porque le ha dedicado todas las tardes, todas las noches, mejor dicho, a ilustrarnos cómo está marchando el país, cómo está las diferentes actividades que se están desarrollando, está dando estadísticas de economía, cómo la economía se ha ido recuperando. Con Maduro Más ha logrado acercar a la población al jefe de Estado y presentar sus reportes para avanzar en el gobierno de eficiencia del 1x10. A medida que va avanzando el tiempo tienen que ir agregándole más cosas que sean beneficios al pueblo, porque es así, pues siempre tienen que ir agregando otras cosas. Pero el programa es estupendo, yo no lo pierdo. Mira, muchísimo, porque es algo concreto, visible, da soluciones inmediatamente que dan ese pase a los estados, a las comunidades que se tienen que organizar, por supuesto, inmediatamente dan solución. Y manda a los gobernadores, a los responsables, de acuerdo a las problemáticas, que se aboquen y que vayan a campo, eso es importante. Los ciudadanos invitan a disfrutar del espacio transmitido por Venezolana de Televisión y las redes sociales cada lunes desde las 7 de la noche. Elizabeth Suárez Paut, La Noticia.